Un hombre de 40 años desarrolló cáncer ocular y todo indica que fue por usar su celular. Esto es algo que definitivamente está alarmando a muchos usuarios, pues hoy en día estos aparatos son prácticamente indispensables. Juan José Méndez nos cuenta más de esta historia. Vamos a escuchar. Y sin duda los teléfonos inteligentes se han convertido en parte de la vida cotidiana y nos hemos hecho adictos a ellos. Y este caso pudiera ser el primer llamado de atención a un problema que puede transformarse en una epidemia mundial. A este hombre de 40 años sus ojos se le tornaron rojos y no podía ver bien. Se suponía que padecía de conjuntivitis aguda. Desafortunadamente se confirmó que se trataba de cáncer ocular. Y tras varios estudios, los médicos determinaron que el uso excesivo del celular, muchos estudios a nivel mundial pronostican que los niños y jóvenes de hoy en día podrían tener problemas cancerígenos en el cerebro y los ojos ante el uso excesivo del celular en condiciones no apropiadas. Si quiere minimizar el riesgo, es mejor tener el celular aparte y usar unos auriculares o un Bluetooth o algo así. Por su parte, la Asociación de Pediatras de Estados Unidos recomienda que los niños mayores de dos años no pasen más de dos horas entre televisores, computadoras, tabletas o celulares. Porque sus ojos no están totalmente desarrollados, nos explica esta optometrista que recomienda usar estos lentes azules especiales para disminuir el efecto nocivo de la luz que emiten estas pantallas. En Alemania salió un estudio que el uso del celular aumentó un tipo de cáncer del ojo muy maligno, muy peligroso, que se llama melanoma uveal, y eso no tiene tratamiento. Y hay unos 5 mil millones de celulares en el mercado, y eso significa obviamente 5 mil millones de usuarios que podríamos estar en peligro.